Una de las conclusiones que saca después del partido es que efectivamente el equipo mentalmente no estaba preparado. Parecía que sí, pero el reflejo del partido, hemos equivocado demasiado y cuando te equivocas demasiado, teniendo calidad y condiciones de equivocarte menos, es por falta de concentración, y, consecuentemente, falta de preparación mental, que viene a ser lo mismo. Por la semana, lo que sí me hincapié en todo ese aspecto de actitud, de que no se gana sin bajar del autocar, que todos los refranes de siempre, pero basado en cosas que han pasado con cortes de vídeo, con charlas individuales y colectivas donde todos participan y todos hacemos como una terapia, una terapia de grupo para que sepamos que necesitamos otra actitud para cambiar el signo de los marcadores de los partidos. Sí, nosotros somos un equipo con espíritu ofensivo, eso está claro, pero eso no significa que atacando no se puede, es una manera de defender y tener conceptos defensivos claros que te eviten sufrir atrás. Eso también son todas consecuencias de la parte de la cabeza. La cabeza funciona, todo funciona mejor, entonces nos faltó esa concentración para aplicar los conceptos defensivos y con eso hubiéramos evitado goles que fueron claves durante el partido de Burela. Pero ahora mismo, Burela ha pasado, es una enseñanza y tenemos que buscar qué tenemos que hacer contra Antequera, que son rivales distintos, situaciones distintas, algunas son similares pero otras son distintas y tenemos que aplicar otro tipo de situación en ese partido, pero la actitud es la que nunca varía de un partido para otro, no debe de variar de un partido para otro. Sí, nos ayuda, a ver jugarse amistoso contra ellos, la forma de defender, todo el tema del balón parado, incluso el 5 para 4 que nos marcaron gol, son muchas situaciones que nos ayudan a definir detalles de tácticos del equipo de cara a ese partido. Planteamos el partido basado en nuestro sistema de juego y siempre adaptando situaciones, sobre todo de bola parada y de 5 para 4 si se necesita, situaciones de superioridad, donde tú estudies el rival y puedes aplicar de manera más directa situaciones más directas, pero el modelo de juego es el mismo y buscaremos estar más acertados que el de Burela. No, tenemos a Juan Emilio que está sancionado, tenemos a Bebe y a Lucha Benino que están lesionados, tenemos tres bajas para ese partido.